Bueno, para nosotros, hoy estamos precisamente realizando un taller, este es dentro del seno del programa de gobernabilidad y transparencia para el manejo de los recursos hídricos en las comunidades. Tenemos nuevamente reunido a un grupo de autoridades de los consejos comunitarios de desarrollo del perímetro de aquí de Salamá y algunas aldeas circunvecinas. Esto con el propósito de irles fortaleciendo, principalmente en lo que es el manejo de los sistemas de agua potable en sus comunidades y sus barrios. Desde hace ya prácticamente tres años estamos realizando este tipo de eventos continuamente, tratando de ir dándoles temas, algunos sobre transparencia y manejo de fondos en los sistemas de agua potable, otras, conservación de los recursos, otra, conocimiento de los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural y temas variados con los cuales nosotros tratamos de fortalecer a este tipo de organizaciones del entorno salamateco.